10.000 con Jesús, América Latina 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 11.000 con Jesús, América Latina nos habla de la necesidad de ese pan y en la vida de todos nos pasa esto que a veces nos damos cuenta que nos quedamos sin fuerzas y que la desilusión puede ir cogiendo espacio o que la desgana o que no vemos una solución clara muchas veces a nuestras mismas decisiones que han sido no tan brillantes y nos encontramos tal vez en esta situación más triste y el señor utiliza los mismos medios nos va llamando a través del ángel el ángel que no creo que se nos vaya a presentar el ángel todo lleno de alas sino que el ángel a través de otras personas a través de un consejo a través de un audio como el que estás escuchando este instante Jesús se hace oír y nos da ese consejo adicional el consejo del ángel a Elías es clarísimo come y bebe esto y nosotros sabemos que para nuestro peregrinaje aquí en la tierra para pasar por este desierto tan complicado a veces necesitamos de ese consejo que lo estás recibiendo este instante de decir anda a la eucaristía ve, confiésate, comulga, utiliza ese pan que necesitas para poder caminar en este desierto el señor nos está esperando él es el pan en el discurso pan de vida nos lo repite una y otra vez yo soy el pan de vida y va muy bien con la multiplicación de los panes porque la gente que estaba en esa multiplicación de los panes era gente que estaba afamada o sea que tenía mucha hambre que habían pasado varios días con Jesús y que claro les tocaba volverse desde los descampados y iban a pasar mucha hambre y el señor les soluciona ese gran problema haciendo un milagro portentoso la multiplicación de los panes para darnos a nosotros también esa lección de que para este camino necesitamos de ese pan de ese pan que nos da la vida de ese pan que nos ayuda a seguir caminando pese a los obstáculos que encontremos obstáculos que a veces vienen de fuera como puede ser una cosa inesperada una enfermedad un ataque a la propia honra un malentendido con alguien que se convierte luego en una frialdad que puede durar años y nosotros de repente nos encontramos con ese vacío y con esa necesidad del señor y es el señor el que nos dice a través del ángel a través del consejo de un amigo a través de una llamada de atención a través de un audio como lo he dicho ya que volvamos a él que vayamos al pan que volvamos a la confesión y a la comunión que ahí tendremos esa energía para seguir porque si se dan cuenta no es que a Elías se le evita que luego siga caminando no, no, no él tiene que caminar 40 días y 40 noches pero cuenta con una fuerza distinta yo recuerdo cuando trabajaba en un colegio que nos íbamos de paseo con gente de quinto curso de 17 años y íbamos 3 o 4 profesores y 60 galarifos y los chicos eran difícil manejar digamos y yo recuerdo que terminaba tan agotado que cuando llegábamos por la noche a comer yo me podía comer 3 hamburguesas grandes con papas fritas coles yo creo que jamás de mi vida he vuelto a ese nivel 3 o 4 o sea una cosa pero es que necesitaba energía después de el despliegue que me exigían los chicos de estos necesitaba de alguna forma cubrir eso supongo que volvía un poco más gordito pero bueno el tema es que que nosotros también hay cosas que necesitan de mucha energía y nuestra energía sobrenatural la sacamos a través de la Eucaristía pero algunos me podrían decir pero yo me encuentro en una situación en la que no puedo recibir la Eucaristía si efectivamente un divorciado y vuelto a casar por ejemplo o una persona que vive en una situación que es un poco más complicada de pecado sin casarse o lo que sea puede decir bueno y para mí entonces moriré de hambre entonces y aquí ese consejo que también es como un consejo del ángel a Elías de decirles que no se dejen vencer por eso que vayan a rezar al santísimo sacramento que aunque no lo puedas recibir porque no lo puedes recibir le adores le pidas fuerza le hagas compañía porque ahí también sacarás la fuerza necesaria para seguir caminando en este desierto hasta encontrarte con el Señor la iglesia no te cierra las puertas no 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 la iglesia más bien te invita a que tengas redobles tu ida de oración te acerques con más fuerza por supuesto y para los que no están en ese caso que se acerquen a la comunión que se acerquen a la confesión y a la comunión que no dejen de hacerlo porque ahí está el consejo del ángel que nos dice que vayamos a él que tomemos ese pan que tomemos esa sangre de Cristo para llegar a soportar ese paso por el desierto y llegar a él a Dios la aplicación del pan de vida se hace hoy en el sentido de la fe si Cristo es el pan que Dios envía a la humanidad para que sacie su hambre es como la luz para que la ilumina es el pastor para que la guía es la puerta por donde se entra nuestra primera respuesta debe ser creer creer en él como enviado de Dios y el que cree en él tendrá vida eterna por eso vamos a pedirle al Señor de corazón Señor quiero creer más en ti quiero hacer caso al ángel para tomar este alimento que me ayude a seguir caminando pese a cualquier limitación pese a cualquier cosa que ahora me detenga Señor ayúdame a seguir dando estos pasos para llegar a ganarme el cielo que es lo único que importa en la tierra ponemos estas intenciones en manos de nuestra madre la virgen ella nos ayudará a escuchar esa voz del ángel en nuestros amigos en nuestros parientes en los audios en donde sea para que hagamos caso y nos acercamos a recibir al pan y seguir caminando en el desierto te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi padre y señor ángel de mi guarda intercedan por mí un saludo un saludo un saludo un saludo